Esta vuelta repapando ¿Qué pasó? Que hay piedra ahí abajo ¿Qué pasó? Yo te sé los zapatos ¡Mira, yo los zapatos! ¡Oh, no! Dame la mano Yo le he quitado los zapatos ¡Ah! ¡Ap! ¡Ap! ¡Los equipos huevos! ¡Gracias! 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 Y tú te lavas en las aguas del bautismo, tu sangre de Cristo te puede enviar. Y tú te lavas en las aguas del bautismo, tu sangre de Cristo te puede enviar. Bien lo puede hacer esta mañana, Gloria al Señor. Hay alguno que quiera abatizar hasta aprovechar el tiempo. Vamos a ver, Gloria al Señor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.